¿Cómo aplicar la inteligencia de negocios hoy por hoy para las empresas para obviamente mejorar el desempeño? Lo vemos con el experto, así que acompáñenos. Negocios en digital 837. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios y cómo los negocios pueden abrirse a diferentes canales a través de o hacer negocios a través de los diferentes medios digitales. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días, de lunes a viernes, con contenido de calidad para todos aquellos profesionales y empresas que están con este propósito. Y hoy estamos un martes más, martes 7 de diciembre del 2021. En nuestro segmento de entrevistas de negocios vamos a hablar sobre cómo aplicar la inteligencia de negocios con nuestro invitado. Pero claro, no sin antes dar las gracias a nuestros patrocinadores. Que por un lado tenemos a la cooperativa Andalucía que apoyando a la reactivación económica acá en el Ecuador, pues ha lanzado créditos de consumo y microcréditos con interesantes tasas de interés. Así que echarle un vistazo. En las notas del programa estarán los enlaces o si no, digitar directamente la cooperativa Andalucía. Y por otro lado, pues comentarles a todas aquellas empresas profesionales que deseen implementar en su empresa un sistema de generación de leads, de prospectos calificados para su negocio en el sector B2B, a través de LinkedIn, pues con las mentorías dentro de catiaman.com lo pueden hacer. Así que también les voy a dejar los enlaces, catiaman.com slash mentorías. Junto con mi equipo, pues nosotros les ayudamos a, les enseñamos a aplicar este sistema en sus empresas. Que esto seguro, seguro va a ayudar a mejorar esa rentabilidad y la facturación en cada una de ellas, ¿no? Así que pues bueno, ya con este preámbulo y algo más antes de que se me olvide. Recordar que este contenido también está siendo retransmitido por nuestros canales aliados como son Tu Voz TV, Contraportada y El Vanguardista. Adicional de, y ustedes ya saben que este contenido, adicional de estar en la web, va a ser retransmitido en directo a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Así que echarle un vistazo. Y ahora sí, pues vamos a entrar con la entrevista del día de hoy. ¿Cómo aplicar la inteligencia de negocios a las empresas, no es cierto? Y para esto tenemos un invitado especial, nos acompaña Juan Diego Campuzano. Juan Diego, gracias por estar aquí. Gracias, Katia. ¿Cómo has pasado? Muchas gracias por este espacio, por este tiempito. Y me encanta el programa, me encanta que hagan acá consejos y entrevisten a gente que puede dar algo más o algo de lo que saben para que sus negocios mejoren, crezcan, mejorar rentabilidad, mejorar ventas. Me parece espectacular. Claro, y gracias a ti por justamente generar este contenido que sirve para que otros empresarios puedan mejorar, ¿no? ¿Qué de esto se trata? Este es el objetivo del podcast, sacar contenido de valor para que la comunidad empresarial crezca, ¿no? Y bueno, vamos a entrar en materia y antes de eso, mi querido Juan Diego, quería que por favor te presentes. ¿Quién es Juan Diego Campuzano y a qué te dedicas? Yo soy Juan Diego Campuzano, tengo experiencia de cerca de 20 años en temas de negocios, emprendedor, trabajo para una compañía, representante de una marca y tengo una pasión, he hecho dos pasiones. La primera es de los mercados financieros, la segunda es del business intelligence o la inteligencia de negocios. Seguí una maestría en España de la inteligencia de negocios. No tengo formación técnica, es mucha pasión lo que el tema de la inteligencia de negocios. Me encanta mucho, he diseñado sistemas de inteligencia de negocios para varias compañías y de mucho la experiencia, te puedo decir, es algo que realmente genera valor. Ayer teníamos una reunión con un cliente y nos decía, imagínate que tú juegas un partido de fútbol y que metes un gol pero no sepas el score, no tengas el marcador. Lo difícil que fuera implementar estrategias, lo difícil que fuera saber si es que en un momento digo, bueno, estoy ganando el partido 3-0, se está acabando 5 minutos, le voy a sacar a mi estrella para cuidarle. Entonces, mira lo difícil que se vuelven las decisiones y no sabes a dónde ver. Entonces, básicamente eso me parece, resume muy bien este tema del business intelligence. Este es un poquito como mi introducción, quién soy. Claro que sí. De hecho, gracias, valiosa introducción y me pareció muy bueno este ejemplo del partido de fútbol muy visual para que vayamos aterrizando estos conceptos. Y bueno, y es interesante, ¿no? Partamos de un concepto y pues me he traído el concepto de Wikipedia para, digamos, entender para algunas personas que pronto nunca lo han visto o que no lo tenían muy claro. Y es que, bueno, una inteligencia de negocios o se denomina de otras formas, ¿no? Inteligencia empresarial, inteligencia comercial o el BI, que es el business intelligence, que tú bien lo mencionas, que sería este conjunto, ¿no es cierto?, de estrategias, técnicas, aplicaciones, productos, tecnología, arquitectura, incluso, que permita enfocar a la administración, a la gestión del negocio a crear conocimiento por medio de un análisis de datos, ¿no es cierto?, para una organización. Esto es lo que nos comenta Wikipedia en forma de, digamos, de un concepto. Ahora, bajo tu criterio, y bien has mencionado, y nuevamente gracias por este ejemplo muy práctico que nos das, ¿no es cierto? Ahora, entendiendo esto, y sé que es una pregunta muy general, pero de igual manera, en forma práctica, ¿cómo una empresa debe aplicar la inteligencia de negocios? A ver, vamos a ir abordando varias cositas. Entonces, digamos, entendamos qué es lo que vamos a convertir en conocimiento, ¿no es cierto? Lo primero es que como empresas, personas en general, somos generadores de datos. Hay muchos datos que se generan a partir de las ventas, de tu relación con proveedores, de los contenidos de redes sociales, de los contenidos y de tus acciones de marketing. Incluso ahora, cuando desarrollas tu página web, ya instalas cookies y empiezas a marcar y entender lo que hace el cliente, qué le gusta, qué no le gusta, en dónde se quedó más cuando vio tu página web, a qué reaccionó, por ejemplo, una venta, un buen día de ventas, a qué reaccionó, o si es que eso se concatenó con algún evento específico. Hay muchas cosas, hay muchos datos que se generan en el mundo hoy por hoy. La cantidad y la producción de datos es gigantesca. Es hace, ¿qué te hablo? 20 años, 10 años, la información que se producía era minúscula comparada con la que se genera el día de hoy. Tomando en cuenta eso, nosotros tenemos o la inteligencia de negocios aplicada a una compañía, lo que tiene que hacer es ayudarte a cumplir tus objetivos estratégicos. Tus objetivos estratégicos deben ser, por ejemplo, o pueden ser generar o cumplir este presupuesto de ventas, pero además del presupuesto de ventas, debes cumplir un presupuesto de costos. Y además del presupuesto de costos, tienes que lograr que la gente, alcanzar un cierto nivel en clima organizacional, tienes que llevar adelante una campaña de marketing con indicadores específicos que te ayuden a entender, que tu negocio va por el camino correcto, que los costos estén controlados, que las ventas estén dando, que tus estrategias estén cumpliendo con la función que estén haciendo, ¿no es cierto? Entonces, simplemente no es que no debemos tomar un sistema de business intelligence e instalarlo, implementarlo en una compañía, simplemente para ver las ventas. Yo creo que el business intelligence tiene que aportar y asegurar que tu plan estratégico se esté cumpliendo. Esto me pareció interesante, ¿no? Es decir, la primera pregunta que yo me debo plantear como empresa es decir, ¿cuáles son tus objetivos estratégicos? Una vez teniendo claro cuáles son, y claro, tú has aterrizado en diferentes sectores, primero, pues la meta de ventas, digamos que es la premisa, ¿no? ¿Cuánto quiero facturar como empresa? Luego, bueno, ¿cuánto estoy en los costos? Estoy al guía, el clima interno organizacional también, campañas de marketing y así en cada una, ¿no? Ya bajando en cada, digamos, estas estrategias, estos objetivos estratégicos, bajándolo ya a objetivos secundarios y un plan de acción, habrá mucho, y ahí es donde se genera muchísima información, ¿no es cierto? Entonces, este sería el primer paso. Y me pareció interesante también lo que tú dijiste es entender que de toda la data que tiene la empresa, que será un montón y cada empresa tendrá de diferente forma, ¿qué datos lo paso al conocimiento? Esto me pareció también algo interesante. ¿Qué otra inquietud, qué otra premisa debe tomar en cuenta el empresario para implementar Business Intelligence? Algo súper importante, Katia, es que tengan claros cuáles son sus KPIs que te ayudan a entender si es que están cumpliéndose o no los indicadores y los hitos del plan estratégico. Por ejemplo, sé que estoy vendiendo, no sé, un millón de dólares, un mes. ¿Esto es bueno o es malo? Y esto lo estoy comparando contra qué, contra un presupuesto o contra un año anterior. O contra, hacia dos años anteriores. Mira que estamos pasando, 2021 es ya pospandemia y 2020 pocas empresas crecieron. Entonces, muchas empresas se comparan con el 2019. Entonces, son cositas que tienes que entenderlo para plantearlo bien en tu sistema de inteligencia de negocios y que te dé un norte y alertas tempranas. Entonces, lo más importante es entender cuáles son los KPIs que quieres ver. Estás midiendo ventas versus un presupuesto versus un crecimiento del año anterior. Estás midiendo tu rentabilidad. Estás midiendo tus costos. Definir KPIs muy claros. Eso primero le va a dar a la empresa de Business Intelligence, le va a dar la certeza y la claridad de decir, bueno, si necesitas medir ventas versus presupuesto, entonces este es el cálculo que tengo que hacer para implementar el sistema de Business Intelligence. Perdón, ¿qué les dirías tú a aquellos empresarios que digan, bueno, o se ha escuchado, ¿no? Que tienen una sábana de KPIs y un montón de indicadores de gestión y que a la larga son de pronto inmanejables y que no se logran medir como se quisiera. ¿Es mejor tener más KPIs o tener menos KPIs a tu criterio? Creo que hay que tenerlos justos, que no deberían superar los 10 KPIs. Ok. No pienso que deben superar los 10 y probablemente hay áreas, digamos que una visión general del negocio debería manejar unos 10 KPIs, pienso que no más. Y hay áreas estratégicas como, por ejemplo, el área de ventas que tiene que ver menos KPIs. O sea, el área de ventas ve ventas y probablemente, dependiendo del giro del negocio, cuando hay una venta corporativa que es un B2B, perdón, con una venta consultiva que tiene un periodo de cierre. Tienes que ver forecast, tienes que ver presupuesto, tienes que ver pipeline, ventas y presupuesto y se acabó. Entonces, el resto de cosas como que te van a confundir, te van a, sí, por ahí hay, digamos, sí, vendí esto por ahí. Luego tengo un costo por acá que si bien se disparó, no me trepó y no me, tiene una explicación. Entonces, hay cosas que te van a desviar la atención de la estrategia. Entonces, tener KPIs cortos, yo pienso que entre 10, 15, para la visión general, no más. Y la visión puntual de un área deberían ser unos 4 o 5 como máximo. Ok, interesantes los datos, ¿no? Bueno, esto, claro, ponemos rangos porque esto dependerá de la empresa, del sector, de los datos que tengan, de los objetivos estratégicos, en fin. Adicional de esto que nos has mencionado, que ya haciendo una recapitulación, primero identificar los objetivos estratégicos, luego identificar los KPIs, identificar de toda la data, qué data voy a pasar a conocimiento, qué otras preguntas o cuestionamientos tiene que plantearse el empresario para seguir implementando de manera eficiente una inteligencia de negocios. Hay una que es básica, me parece. Ya, digamos, pienso que esto es una necesidad para todas las compañías. Tienes que saber cuánto estás vendiendo, tienes que saber si es que tu producto es rentable y tu operación es rentable. Y eso, y eso ahora, con la inmediatez de estos tiempos, lo tienes que conocer en tiempo real, casi, casi que en tiempo real. Digamos que hay negocios como el retail que los necesita ver en las horas. Si tú tienes, y ahora que se viene la campaña de Black Friday, si tú hasta las 3 de la tarde no tienes casi cumplido tu objetivo de ventas del día, significa que no lo vas a cumplir. Tienes que hacer algo hasta las 3 de la tarde. Hay otros negocios como son ventas B2B corporativas que no necesitan una inmediatez de la información tan, tan inmediata como a las horas, pero sí necesitas actualizarlo una vez al día. Y hay distintos tiempos en la semana que necesitas actualizar la información. Eso es algo importante, entender y saber cada cuánto necesitas la data. Otra cosa importante es saber y conocer dónde están tus datos. Hay muchas veces y nos hemos topado que hay muchos datos que están en tu sistema de facturación. Por ahí debas una parte de los datos. Por ejemplo, la gente los deba muy manualmente. Los deban manualmente y toda la información que es manual, que se dena manualmente, requiere ser transformada y limpiada. Es un problema, digamos que yo creo que habrá muchas empresas, habrá de todo, pero habrá empresas que tengan justamente esa diversidad de la data en diferentes sistemas y aparte, como tú dices, manual, ¿no es cierto? Y yo creo que eso es más difícil poder llevar una, digamos que esta unificación, ¿no es cierto? ¿Qué se recomendaría? Y entiendo que el proceso va a ser mucho más largo, porque tengo que normalizar, estandarizar y unificar toda esa data. El Business Intelligence, las herramientas de Business Intelligence están preparadas para recibir información de varias fuentes. Entonces, por ejemplo, tienes tu ERP que lo que hace es controlar todo el tema de facturación, contabilidad, etcétera. Entonces, tomas esa información del ERP. Digamos que tienes otro sistema de inventarios. Entonces, el sistema de Business Intelligence lo que hace es tomar la información del ERP, el sistema de inventarios, y por ahí tienes redes sociales y también toma de las redes sociales y por ahí llevas algún reporte manual que todas las empresas deban manual, casi todas las empresas deban manual. Digamos la parte de los presupuestos, el forecast, datos de horarios y cumplimientos de los vendedores, etcétera, etcétera. Vacaciones, por ejemplo, todas estas cosas que te permiten a ti ver el negocio integralmente. El sistema lo que va a hacer es tomar de diferentes fuentes de datos, estandarizar y limpiar esa información es probablemente lo que más tiempo toma en construir el modelo de datos. Entonces, el modelo de datos lo que hace es, bueno, este archivo de acá tiene este formato o estos campos tienen este formato, los voy a cambiar y los voy a arreglar y aquí hay data inconsistente, la voy a retirar. Y luego de esto, lo que hace es voy a integrar la información que está en el ERP con la información de inventarios, con las redes sociales, con la información manual para presentarte a ti un único tablero con información que te permita a ti entender lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, tienes un mes bajo en ventas porque se fueron dos vendedores y capaz el gerente general no tiene la idea, ni se acuerda que se fueron dos vendedores, pero eso te explica. Y dice, oye, claro, aquí vendimos la mitad porque se fueron dos vendedores. Entonces, levantas el teléfono y en vez de decirle al gerente de ventas, decir, oye, no has vendido, ¿por qué no has vendido? La llamada es ventas, recursos humanos. Oye, ¿por qué no me has reemplazado a estas personas? Porque me está costando mucho. Entonces, esto te permite tomar acciones oportunas y evidentemente que realmente corrigen el problema, el origen del problema. Y bueno, claro, esto digamos que es uno de los beneficios o los grandes beneficios, como tú bien dices, es tomar acción, ¿no? Que la persona a cargo, el CEO, el líder, sepa qué está pasando de manera rápida, visual, incluso en una sola hoja o un solo pantallazo, ver qué es lo que está pasando para tomar medidas, ¿no? Ahora, esto que tú dices, bueno, el sistema que de manera inteligente coge RPs, coge data, coge manual, coge redes sociales, de todo un poco. Y que dice, bueno, ¿cómo inteligencia? Y ahí va la pregunta para las personas que no lo conocen. ¿Qué tipo de sistemas tú recomendarías aplicar o son los convenientes o dependiendo de qué, en qué nivel esté la empresa, se puede utilizar cierto o no cierto software para aplicar esto? Hay varios, hay varias soluciones de Business Intelligence. De hecho, Gartner, que es una consultora que evalúa soluciones tecnológicas, tiene un apartado específico de Business Intelligence y aquí hay herramientas como los productores más grandes de software como Microsoft, tiene su herramienta Power BI, tienes a otro monstruo que es Click y que tiene su herramienta Business Intelligence que es ClickSense o ClickView y por ahí tienes también Tableau que son herramientas que son muy potentes. A nivel de licenciamiento, digamos que Tableau es una herramienta mucho más potente a nivel visual. Pero es un licenciamiento más costoso. Click es como que es más costoso que Microsoft. Microsoft es una herramienta que la licencia te cuesta mensualmente 10 dólares. Entonces, es pagable. Si es que es un negocio chico que quieres verlo todo en la palma de tu mano porque también tienes que pensar en que ya la forma de tomar decisiones ya no es tanto en la sala de juntas, es en el momento en que las cosas pasan y para estar y tomar una decisión oportuna muchas veces no estás pegado al computador en el momento que necesitas tomar la información pero sí necesitas tomar la decisión pero necesitas la información para tomar la decisión. Entonces, el momento que tienes es primero para considerar una herramienta Business Intelligence es que te permita portabilidad, que te permita tener la data en tu teléfono celular para que tú puedas tomar las decisiones oportunamente. Que el licenciamiento sea pagable. Por ejemplo, hay licenciamientos que son caros. Tableau es caro. Si es que eres una compañía que puedes pagar Tableau, está bien, evalúas si es que lo pagas. Pero si eres una empresa que no quiere pagar licenciamiento porque a veces el licenciamiento es costoso y está saliendo y todos los costos que no son necesarios los vas a patear hacia adelante, entonces puede servirte una herramienta como Power BI que es un licenciamiento muy barato pero es una herramienta muy potente y digamos que no quieres pagar licenciamiento. Por ahí hay Excel y hay mucha gente que dice, oye, pero en Excel no puedo hacer Business Intelligence y la verdad es que sí puedes. El tema es que tiene sus limitaciones. Digamos que Excel tiene sus limitaciones que muchas veces las limitaciones de Excel están muy, la frontera del límite de Excel es alejado. Digamos que no puede ser una analítica analítica con inteligencia artificial pero te va a dar KPIs te va a dar tiempo real no vas a tenerlo en tu teléfono celular ¿no es cierto? Pero por ahí te puedes meter remotamente en tu computador y ver el indicador. Entonces Perdóname Juan es que me parece tan valioso lo que estás mencionando. Ahora has mencionado varios software desde el propio Excel que es digamos para alguien una empresa que está recién creciendo que está justamente que tiene mucha data y que se ha dado cuenta que puede implementar inteligencia de negocios para tomar mejores decisiones y me parece tan valioso lo que dijiste ni siquiera en una junta sino en el momento que se necesita porque tiene que visualizar la información para tomar esa decisión. Ahora a tu criterio cuando una empresa está digamos que es la primera vez tú podrías o cuál sería el escenario arranca con un Excel pidiendo apoyo de algún experto para mantenerlo en una primera fase o de irse a Power BI y luego escalar dependiendo cuál sería esta estructura de crecimiento porque todas las empresas empiezan siendo pequeñas y van creciendo en este escenario de ir creciendo de pequeño a grande para que justamente esa toma de decisiones ayude a ese crecimiento exponencial cuál sería ese mapa de ruta que tú dirías en forma general. Verás creo que lo primero que hay que pensar es en cómo te quieres ver creo que tienes que pensar en escalar en hacer las cosas que hoy por hoy planificas para tu compañía escalables para que luego de cinco años no estés limitado por lo que decidiste hace cinco años ¿no es cierto? Entonces y pensando siempre tenemos un dicho piensa piensa o planifica piensa lo mejor planifica y prepárate para lo peor entonces imagínate que vas a ser un monstruo de compañía en cinco años pero tienes que empezar ajustado a tu presupuesto y a tus costos entonces eso y claro pero pensando y planificando que en cinco años vas a ser un monstruo de empresa piensa las cosas escalables entonces por ejemplo lo primero que yo recomendaría es no necesariamente tal vez ni siquiera un ERP ni siquiera un ERP sino tal vez alguien con experiencia en Excel que te ayude a tener una tablita que esté con datos de calidad y que te permita ir alimentando tus bases de datos en Excel en Excel pero con calidad el momento que escales y que digas bueno ya ya no soy yo solito Juan David Campuzano sino que ya tengo mis diez clientitos ya puedo tener una solución tecnológica que me ayude más que el Excel entonces bueno voy a migrar a un ERP y tal vez o ni siquiera un ERP a un sistema de facturación electrónica entonces bueno voy a migrar al sistema de facturación electrónica pero toda mi data está tan bien llevada desde el inicio sin costos excesivos que la puedo migrar sin dolores entonces esas son las cosas pienso yo que tienen que necesitas necesitas pensarlas para que tus migraciones no sean dolorosas una migración de ERP Katia es dolorosa es muy larga toma hasta de un año a dos años y normalmente suelen requerir equipos asesorías externas tercerizaciones entonces mientras más pienses en cómo mantener datos de calidad desde el inicio la migración va a ser menos dolorosa y claro mientras la información y la data sea de mayor calidad el llevar un archivo de Excel para tomar tus decisiones es muy muy viable muy muy incluso si eres una empresa unipersonal que tiene tus datos en Excel tomar estos datos por una herramienta de inteligencia de negocios como Power BI es gratuito no te cuesta entonces tienes información en la palma de tu mano inmediatez tienes información de calidad que te permite tomar decisiones en el en tiempo real oye es me parece gracias este Juan David me pareció valioso el tema de que primero deberíamos arrancar desde en el nivel que estés y mejor si eres mientras más chico lo tengas sumamente claro ya va el digamos lo valioso de la planificación y la organización que esa planificación que esa organización también está en la data en donde tengas la data pero que arranques teniendo claro qué es lo que vas a comenzar a medir y organizar porque ahí va a ser muchísimo más fácil la escalabilidad realmente muy valioso mi querido este Juan Diego gracias por el aporte pero el tiempo nos está quedando corto son temas muy muy apasionantes y que nos fuéramos de largo de hecho te invito para que en alguna otra oportunidad vengas y nos comentes más temas al respecto y bueno dentro de eso ya para terminar algo final con lo que quieras tú cerrar que yo no te haya preguntado primero gracias Katia y luego creo que hay un mensaje que quisiera dar a la gente a los empresarios a los pequeños emprendedores y grandes empresas lo primero es hay que quitarnos del tabú que esto es muy carísimo o sea es algo que soy pequeño emprendedor entonces no no tengo la capacidad de contar con un sistema de business intelligence la verdad quitémonos ese tabú un sistema de business intelligence es la información agregada y resumida que me dé valor a mí para tomar decisiones y que me dé conocimiento eso lo puedes llevar en un excel que no te cuesta nada puedes llevar en Power BI con un licenciamiento gratuito que no te cuesta nada y puedes buscar asesoría o generar capacitaciones las herramientas de business intelligence ahora Garner que te contaba esta consultora mide a las herramientas por el autoservicio entonces digamos que al inicio necesitas una consultoría de alguien que te arme la información que te haga los cálculos y toda la cosa pero luego es mucho de autoservicio el autoservicio es que tú lo haces solo y por ahí te pagas un curso en Udemy de 10 dólares y aprendes a hacer Power BI de ser experto en dos semanas y ya las cosas básicas las haces solo y ya tienes datos ya tienes información entonces les invito a que tomen las decisiones basadas en información y no en percepción eso es mi mensaje final qué maravilla atención entonces con eso nos quedamos a tomar decisiones en base a la información en base a lo que está pasando más no lo que podríamos pensar como percepción que puede estar muchas de las veces equivocada y que nos haga tomar malas decisiones para nuestro negocio mi querido Juan David estamos por terminar cuéntame dónde te podemos encontrar sitio web redes sociales te cuento si quieres te dejo también por ahí por interno mi teléfono y lo puedes poner allá para toda la gente que quiera contactarme y que busquen una guía con todo gusto ahí tenemos una página web que es www.b-medio intel.com entonces también te lo dejo luego en los en los mensajitos para que lo puedan visitar y con eso pues con todo gusto si es que alguien necesita y alguien podemos servir estamos más que encantados genial de hecho van a quedar en las notas del programa para todos aquellos que tengan esta duda y ver quitarnos ese tabú que podemos utilizar a Juan Diego justamente para que nos ayude en este proceso inicial de arrancar inteligencia de negocios dentro de nuestro negocio así que bueno hasta aquí el programa de hoy espero que haya sido de su agrado si saben que este contenido va a ser de aporte para alguien compártanlo piensen en ese amigo en ese compañero en esa empresa que posible esté justamente necesitando esta información pues compártanlo es contenido completamente gratuito con eso ayudamos a que el ecosistema empresarial siga creciendo acá bueno no solo en Ecuador porque nos escuchan en todos los países así que y desde aquí un saludo nos están escuchando bastante en Estados Unidos en México en España en Colombia así que bueno mil gracias porque seguimos creciendo con este contenido así que bueno darte las gracias a ti Juan David y gracias a la audiencia por escuchar como les decía el podcast no se olviden el día de mañana tenemos otro episodio en el podcast así que se les quiere mucho un fuerte abrazo nos vemos chao chao chau